La dama de hielo y el pirata apasionado. Epílogo. La cabeza de Sir Walter Raleigh. 29 de octubre de 1618. Torre de Londres. Sir Walter no le temía la parca, ni lo impresionaba al hedor de la sangre putrefacta de las anteriores víctimas. Por eso subía al cadalso con pasos rápidos y certeros, sin demostrar la menor flaqueza. Solo se detuvo durante unos segundos con la finalidad de contemplar a sus enemigos, que habían asistido para rebodearse o para confirmar que estaba bien muerto. O quizá para ambas cosas. Que cada palo aguante su vela, pensó en tanto esbozaba una sonrisa cínica. Ahora me toca pagar el castigo que merezco, pero ya os llegará el turno más adelante. Efectuó una reverencia en dirección a Lady Elizabeth y a Lord Francis, quienes, tal como le habían prometido, concurrían para acompañarlo en esta travesía final. Observó a B.S. a Cario, con lágrimas contenidas. Deseaba haberse comportado mejor con ellos y haber abandonado su obsesión mucho antes. Hubiese preferido la muerte del marinero que me pasasen por la quilla en lugar de haceros daño. Luego se giró hacia el verdugo y le ordenó, despachemos. En esta hora me sobreviene la fiebre. No quiero que mis enemigos piensen que temblé de miedo. Pero antes dejadme ver el hacha con la que me cortaréis la cabeza. La gente que colmaba la zona contuvo el aliento, pues nunca habían visto antes tanto despliegue de valor. Raleigh la cogió entre las manos, constató que se hallaba bien afilada y clavó la mirada en sus adversarios. Luego, como si solo se dirigiera a ellos, pronunció en altavoz. Esta es una filosa medicina, el médico de todas las enfermedades y de todas las miserias. Acto seguido se la devolvió a su dueño, se entendió sobre el cadalso y colocó la cabeza sobre el tajo. Al apreciar que el verdugo vacilaba lo combinó, golpea, hombre, golpea, ¿a qué le temes? O quizá pensáis que soy tan cobarde como el conde de Essex y que hablaré y hablaré para que no cumpláis todavía con vuestro trabajo. Y estas fueron sus últimas palabras. El ejecutor de la justicia necesitó dos golpes para callarlo. Se mostró respetuoso al envolver la cabeza con un trozo de terciopelo del color de la sangre, y aún más al colocarla en una bolsa del mismo color que luego le entregó a Elizabeth Raleigh cuando la testa todavía estaba caliente. La dama, como prueba del inconmensurable amor hacia su esposo, la mandó embalsamar y a cada lado que se trasladaba la llevaba con ella. Incluso se acostumbró a comentarle los sucesos del día a día y comprobó que este proceder la hacía sentirse mejor. ¿Sabíais, querido Walter, que Cario fue presentado en la corte y que el rey comentó que parecía vuestro fantasma? Y después rechazó el proyecto de ley parlamentaria que restauraba sus derechos de sangre. Participar de este desplante el marido le quitaba el enfado y el dolor. Y cuando le comunicaba una alegría, le daba la impresión de que la felicidad se multiplicaba por mil. El rey Carlos I permitió que se restauraran los derechos de Cario. Corría el año 1628 y el parlamento lo promulgó. Cuando se echaba en casa colocaba la cabeza de Sir Walter en una vitrina y si venía alguna visita le pedía que la saludaran. Aquí tenéis a Loraston, mi amor. La última vez que lo visteis era un niño. Ahora es todo un caballero. Estoy encantado de estar aquí y de que me deis la oportunidad de presentaros mis respetos. Cada convidado pronunciaba estas palabras similares, pues la grandeza de Sir Walter como corsario, escritor y político aumentaba a medida que crecía el imperio británico. Después de que Eliza Berrales falleció, Cario mantuvo la tradición que su madre había instaurado. Sabéis, padre, hoy me eligieron para ser miembro del parlamento por el distrito de Almer. Era el año 1649. Y en 1660 se sintió tan orgulloso como un pavo real desplegando sus plumas al anunciarle. Me acaban de nombrar gobernador de Chelsea, papá. Estoy convencido de que seré feliz al comprobar cuánto habéis hecho por la isla. Os prometo honrar vuestro nombre. Sin embargo, por culpa de las circunstancias, nunca pudo asumir el cargo. Los años siguieron su curso. Recién cuando Cario Raleigh falleció, la cabeza de Sir Walter se reunió con el cuerpo en la iglesia de Saint Margaret de Westminster.